Música Muy buenas gente, bueno bienvenidos a un vídeo más de Clash Royale Estamos abriendo el juego justo después del fin de temporada Con lo cual vamos a poder tener acceso, bueno aparte de la nueva carta que se revela Vamos a poder tener acceso a este cofre de maestros 3 A este cofre de elección que bueno pues es el más grande que he conseguido hasta ahora Y la verdad es que me hubiera gustado poder haber subido un poquito más Porque en 5800 ya tenía acceso a otro cofre adicional Me quedé, bueno lo mejor de la temporada ha sido 5700 casi, no he llegado Pero bueno en cualquier caso yo creo que este es un cofre que está muy bien Y que podemos abrir y luego jugar con las cartas que nos salgan A ver, o hacernos un mazo con las cartas que nos toquen Yo espero la legendaria, o sea ya sé que el juego no me quiere mucho Pero yo sinceramente espero la legendaria y como digo pues esto está guay Porque pues caramba es gratis Bueno aquí claramente me voy a quedar con la pandilla de duendes Porque la descarga ya la tengo al máximo, la pandilla pues hombre Todavía me falta un poquito para poder subirla a nivel 13 Esta sí que es, las dos están al máximo Con lo cual ambas me van a dar oro Así que me da exactamente igual cual pillar Pero se transforma en 480 de oro Igualmente, bueno aquí está clarísimo La lápida la tengo al máximo, sin embargo la curación no O sea que nos vamos a llevar 43 curaciones Con esto ya la podemos poner a reglas de torneo Y eso significa que ya podemos utilizar la curación En algunos desafíos, vale Bueno aquí nos vamos a llevar el ariete La bola de fuego la tengo ya al máximo Con lo cual me daría 6500 de oro Que a ver que está muy bien Pero la verdad es que prefiero cartas, vale Prefiero tener la posibilidad de poder mejorar esa ariete Aunque lo que me falta es oro Pero bueno Vale, aquí está la legendaria Y a ver Es una decisión importante esta Porque dices a ver El mago lo tienes más cerca de poder subir a nivel 5 Pero el mago también lo utilizo bastante menos que el tronco Con lo cual creo que cualquiera aquí en esta situación Elegiría el tronco Vale, especialmente si es de los primeros troncos que consigues Pero bueno, yo me voy a llevar un tronco Y aquí vienen las épicas A ver, me vendría muy bien golems Que es lo que quiero mejorar ahora Vale, no hay golems Pero sí que tengo bruja y verdugo A ver, objetivamente se utiliza más el verdugo que la bruja Vale, la bruja pues si acaso en algún En algún cofer troll la utilizo En los desafíos de elección Pero por lo demás Creo que lo suyo es pillar verdugos Y además ya lo puedo subir a nivel 7 Que está ultra bien Vale, de hecho eso ya significa que ya puedo Puedo utilizar el verdugo En... Lo puedo utilizar tranquilamente en ladder En copas normales Porque ya no está tan bajo como lo tengo ahora Y vale, me bajan a 4300 Esto es la pena que Ahora estoy en combatientes 2 Pero que es que Si hubiera podido subir a 5800 A esta temporada lo tengo que conseguir Sí o sí, o sea Tengo que sacar tiempo para jugar esto Porque me he quedado a 100 copas Y el reset habría sido en 4600 Con lo cual habríamos estado bastante más arriba Pero bueno Nueva oferta especial Me dan curaciones a cambio de 200 Las ofertas normales de cuando hay una carta nueva Así que nos lo vamos a comprar Obviamente Obviamente, vale, hay que decir Yo siempre me compro estas cosas O sea que no voy a ser menos Comprado Vale, ya está, ¿no? No me das más Ya comprado, ya comprado Vale En cualquier caso Tengo aquí para comprar Para pillar alguna más, ¿vale? Tengo también para comprar un minero Este minero sí que lo voy a comprar Este minero sí que lo voy a comprar Porque es el... Vamos, es ya de ya Y... Aquí esto es interesante Porque curaciones... A ver, luego me van a ir tocando más, ¿no? Pero la curación... ¿Dónde está la curación? Aquí La curación la puedo mejorar a nivel 7 Que lo vamos a hacer ahora mismo Vale Y... 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 A ver, es que Son muchas curaciones aquí para... Para comprar O sea... De hecho, aunque comprar las 50 cartas No me daría para mejorarlo O sea que... Vamos a llevarnos solo unas pocas Ahí... Ahí lo dejamos ¿Vale? Y si os parece, vamos a hacernos un mazo Con las cartitas que nos han... Eh... Nos han salido en el cofre, ¿vale? Voy a hablar un poco de memoria casi Porque no... Bueno, la curación la voy a llevar Sí o sí Porque el tronco ya lo teníamos O sea que el tronco también lo metemos El mazo este que es el mazo de 2,6 Es el mazo con el que... Con el que he subido copas recientemente Eh... Vale, me llevo la curación Me llevo el tronco Y yo diría que aquí Y yo diría que aquí A ver, el minero lo acabo de comprar Con lo cual en puridad también lo podría utilizar Una pena que me haya comprado el minero Porque si no podría mejorar el ariete Y la verdad es que nos iría bastante mejor Pero bueno Eh... También me gustaría mejorar el verdugo A ver, voy a llevarme sobre todo Las cartas... Las cartas importantes que me han tocado ¿Vale? Porque los esbirros... Bueno, los esbirros también me los voy a llevar Elegí la... Elegí la gorda Pero me voy a quedar con los esbirros de 3 Si no... Si no os parece mal Y... Y bueno, ya lo que falta Lo que voy a hacer va a ser Acompañar... Acompañar esto Como buenamente pueda Entonces creo que va a ser esta la... La composición A ver, la curación... No, la curación es que la vamos a quitar ¿Sabes? Porque aunque me haya salido Es una curación nivel 7 O sea, todavía no está al nivel Para que la pueda... Para que la pueda utilizar Así que... Si os parece voy a llevarme a este Al horno Y así tengo un edificio A ver, me llevo el horno O me llevo otra cosa No, en lugar del horno Ya sé lo que vamos a jugar Vamos a jugar el minero Que el minero es la carta que... El minero es la carta que me... Que me he comprado Luego en la tienda Entonces la podemos contar también ¿No? Y bueno, pues vamos a ver Si he sido capaz de ganar Alguna partida Con esta historia Pero vamos Fundamentalmente lo que quería Era que... Que vierais Que es lo que contiene un cofre Un cofre tocho De maestros 3 Y como digo Todavía puede ser bastante más grande O sea... Y por bastante más grande Me refiero a bastante más grande Bueno, vamos a quitarle... Vamos a quitarle esto Aquí vamos El ariete golpea Ahí está, perfecto Y... Bueno Esa torre Le va a salir un poquito cara O sea, ha querido defender el verdugo O perdón, el minero Para salvar su recolector Pero... Claro, a cambio Ha sacrificado una torre Prácticamente Entonces... Bueno Pues... El verdugo Vamos a dejar que golpee No tengo hechizo Con lo cual tendré que atacar A lo bruto La... La otra torre Mmm... Vamos a meter esto Vale Aquí igual necesito Ahí están las flechas El globo Me lo voy a comer Me lo voy a comer con patatas Porque he gastado justo Acababa de gastar el verdugo Por el otro lado Bueno, pues esta torre Eh... Le decimos adiós a la torre Ha sido un placer Contar con ella Pero... Pero ya se... Ya se acabó Ya no nos sirve de nada Vale Vamos a intentar quitar El recolector este No... Pero después de pegar El primer esqueletito Ya te podías haber venido A... A ver... Eh... No le voy a tirar todavía La... La torre Bueno Esto de venir Esto de venir Ya por ese lado Me parece Me parece la bomba O sea... Lo de ir a por las tres coronas Digo que... Vale Está tirando por aquí Los esbirros Entonces yo creo que con el verdugo Más o menos puedo Tío, es que se... Se han comido Se han comido A mis... A mi verdugo Se lo han comido, tío Se ha quedado hoy un esbirro Un esbirro suelto Es que qué pasada, tío Qué pasada Necesito... Necesito una estructura En este mazo Mira Otra vez que se queda Se queda con un hilo La... La porquería esta Vale A ver si... A ver si ahora puedo Buah, chaval Qué buenas flechas Qué suerte Qué suerte, colega A ver Minero Que viene por ahí Vamos a ver Si tirando el verduguito En un lado A ver Tengo que jugar Yo creo que un poquito mejor El... El tema del tornado Vale Venga, tirad el globo Tirad el globo Tirad el globo Tirad el globo Venga, ahí está Perfecto El verdugo Sobrevive Dime que sí Es un verduguito Nivel 6 Pero yo lo quiero mucho Vale Aquí Está la pandilla Va el tronco A modo casi de Semi-predict Vale Hemos golpeado Hemos golpeado Eso está perfecto Eso está perfecto A ver Flechas Que vienen por aquí Mi torre está 800 Se nos está resistiendo Esta partida Se nos resiste La partida Bueno Viene el verdugo Por ahí detrás O sea que Vale Vale Esbirros que caen Vamos Ariete Golpea Ah, que lástima Si hubiera golpeado El Ariete Ganábamos la partida Si hubiera golpeado El Ariete Ganábamos la partida Bueno Bien jugado A ver si podemos jugar Contra alguien Que no tenga El saboso globo Que es una cosa Que me Me irrita sobremanera Y vas con este mazo Así improvisado Rápido Con estas cartas Pues no La verdad es que No es lo No es lo deseable Pero bueno En fin Vamos a ver Si podemos hacerlo Si podemos hacerlo Un poquito mejor Ahora Vale La verdad es que El mazo a lo tonto Es más o menos Lo que nos ha sacado el cofre Le hemos hecho Algunas modificaciones Y la cosa es que No es tan mal O sea Lo ves así en conjunto A ver No tiene edificio Ni tiene hechizo fuerte O sea Se podrían cambiar Algunas cosas Pero Pero tampoco está Tan 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 mal Vale Vamos a meter esto O sea Hay uno Uno de los bárbaros Se lo han comido Directamente Bueno Y dado que el verdugo Es nuestra Principal carta de defensa Vamos a tratar de guardarlo Un poquito más Vale Porque antes Ya habéis visto Lo que nos ha pasado Que simplemente Hemos ido por un lado Con el Hemos ido por un lado Con el Con el verdugo Y nos ha sacado El saboso por el otro Vale Están llegando ya Los pandillas No va a poder tocar Ninguno de ellos Y ahora sí que aquí Vamos a defender con esto Porque Porque si no Nos van a hacer el lío Vale El mago de hielo Me va a golpear Al verdugo Igual durante Demasiado tiempo Pero bueno Ahora podemos meter Otro ariete Y la cosa es que Antes lo ha defendido Con la pandilla Con el tronco Ahora lo tiene Un poco más complicado Y de hecho Se lo come entero Vale Y un duendecillo Es el que se gira Pero bueno Aquí va a cobrar Bastante en la En la torre Vale Se queda Se ha quedado Bastante dañada Vale Gigante noble O sea que ya empieza A revelar sus cartas Este tipo Vale Pues venga Tírame el tronco Pero antes Déjame que te pinche Un par de veces Con los duendes Ahí está el tronquito Perfecto Los esbirros Que prácticamente han caído Solo queda uno Así que Pues bueno Tengo vía libre No sé si pokear Un poquito la torre Con el minero Igual sí Vamos a dar Un poquito Un poquito por saco Joder Chaval Que calidad Con las arqueras Bueno le quitamos A las arqueras 3x3 O sea que En principio Sin problemas Vale Aquí El tronco cae Justo a tiempo Que había tirado El verdugo atrás O sea que tampoco podía Tampoco podía hacerlo De otra manera Vale Aquí Vamos a juntarlo todo Y así me quito Me quito los esbirros Que parece que no Pero Es importante Vale El minero está golpeando Lo cual es bastante positivo Estoy esperando Su pandilla Que no creo que la tire ahora Siendo que tengo No Pues vamos a Vamos a jugar Otro verduguito Por aquí por atrás Ahí está el noble Vamos ahí con la Vale Venga vamos a Dejar que el verdugo Elimine Ahí todo lo que pueda Esas flechas son muy buenas Esas flechas son muy buenas Pero también es muy bueno El ariete Que acabo de colar Ahí va el tronco Para acompañarlo Tío Eres un fraude De ariete Que lo sepas Un fracaso Como persona A ver Está a 140 O sea que Esto lo liquidamos Ahora Esto lo tenemos Que liquidar ahora Vamos a meter Esto por aquí Venga Ese migrero conecta Un golpe El segundo golpe Vale perfecto Buena partida Bien jugado A ver no quería volver a perder Y fíjate que he estado a punto Porque se ha quedado a 330 La torre Pero bueno Aquí está el cobre El cobre mágico Que ya sabía que me tenía que tocar pronto O sea El vídeo de hoy Ha sido Es como Como súper Súper completo En plan de O sea Nos pasa de todo Vale vamos a echar una partida más Vamos a ver si en la siguiente partida Lo podemos hacer un poquito mejor Vale porque No sé O sea estoy como Con sabor agridulce Con este Con este mazo O sea Me parece que es bueno para defender Pero en ataque Falla En ataque falla No sirve en ataque Básicamente Entonces bueno Pues vamos a ver que tal Que tal se nos da Ahora una partida Una partidita Y Pero vamos que Al final Yo lo que quería era sobre todo Que vierais el Que vierais el vídeo Buah chaval Defendida Vale a este Lo voy a traer aquí No digo ya ves Todavía llega Llega una vez ¿Sabes? Vale montapuerco 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 Tiene princesa Tiene duendecillos O sea tiene En plan Morraya variada Vamos a meter esto por aquí A ver Si conseguimos Algo Algo útil Ay que pena Que no ha llegado a cargar Lo bueno es que Aunque está todo congelado Está congelado el ariete Pero cuando muere el ariete Salen los bárbaros Y los bárbaros Ya no están congelados Entonces eso ha sido guay Vale Vamos a Bloquear a la princesa Con este Vamos a bloquear A la princesa con este Y vamos otra vez de nuevo Porque No se vosotros Pero yo he detectado Ciertos problemas A la hora de parar Ese ariete Vale Tira a los duendes Siempre Pero Oh mini peca Pues el mini peca Es muy buena carta Para parar Diciendo He detectado problemas Pues toma Vamos a meter aquí esto Este se desvía La descarga suya Es buena Fijaos que me ha matado De un tirón A los duendes Vamos a sacrificar aquí Los esbirros Vale A ver Podría activarme La torre del rey Pero sabéis que es lo que pasa Que yo soy muy malo Con el tornado Entonces Pero tío Quieres pegar el montapuercos Por favor O sea Se pone a matar Dundecillos Y a matar Porquería Que nadie le ha pedido Que mate ¿Sabes? O sea Vale Vamos a meter aquí El El verdugín Vale Es que La porquería esta De lo de la princesa Es que Me la haría bastante Vale ¿Cuánto dura Esta congelación? O sea Media hora Han estado ahí Las tropas Rápido 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 Vale Perfecto No, no, no Perfecto Sencillamente Exquisito Ese ataque De todas formas No me está gustando Nada este mazo Os lo voy comentando Desde ya No es No es un mazo No es un mazo top Es decir Tú buscas Tú estás pensando En un mazo top Este no lo es Vale Hay algunos que lo son Otros no lo son Este no es un buen mazo Bueno Hemos ganado Eso sí Por lo menos Algo hacemos Pero Voy a cambiarme Voy a cambiarme Os voy a contar A ver Que otros mazos Tengo hechos por aquí Porque A ver Esto es con lo que estamos jugando Esto no Esto no bueno Esto no bueno Este es el que estuve usando ayer Wittag Es que ayer Coincidimos Entonces Él estuvo jugando un poco mi cuenta Y de hecho El responsable De que no hayamos tenido Un cofre mejor Era él O sea Yo subía a las copas Llegaba De hecho me puse Casi en 5700 Y dijo Déjame Con este mazo De triple mosquetera Es imposible perder Y perdió 3 seguidas Entonces Bueno pues con eso La verdad es que Se hace un poquito complicado Oye Tío De verdad No me sale De verdad No me sale El recolector Hasta Pues a ver Como paro esto Porque ese mazo De golem Trae rayos seguro Pues nada Me la voy a tener que jugar aquí Mira El rayo justo Lo acabo de soltar En el otro lado Vale perfecto Va a ser el único El único momento De la partida En el que pueda Splitear Una triple mosquetera En el En el centro Bueno a ver el minero Llega antes que la otra Vale bien Y aquí venimos Con las dos mosqueteras Vas a cobrar bastante Compi Vas a cobrar bastante Con Oye El leñador ese Ha estado a punto De ni siquiera desviarse Vale Bien 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 Bueno Y ahora Con suerte Puedo colocar Un recolector Jolín Que buen tronco Vamos a colocar aquí Un recolector Vale El me tira el golem Por ahí Entonces Creo que voy a Voy a ir Ciclando Una triple Vale Las dos mosqueteras Juntitas Van en el otro lado Entonces así Digamos que estamos Un poquito más A salvo Vale El golem ese Ya ha caído Bueno No Ha caído Casi ha caído Aún así No es tanto El daño Que recibimos ahora A ver El problema es que Me va a cascar Otro rayo En el lado En el lado izquierdo No Pues no tira el rayo A ver Esa Mira Mira mi mosquetera Del otro lado Que tenía que haber jugado Muchísimo antes El Vale Calma 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 Vamos a meter Vamos a meter esto Por aquí Vamos a meter esto Por aquí Vamos a meter esto Por aquí ¿Dónde está el rayo? Ahí está el rayo Tiramos el mago eléctrico Por ahí atrás No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Ojo que tengo otra mosquetera Ahí Solitaria Que la podemos apoyar un poquito De hecho Bueno Ya está Se acabó Se acabó A ver Este mazo es más divertido de jugar Especialmente cuando hay reset de copas Porque claro Nos bajan de copas Nos ponen en 4300 automáticamente Y si hubiera subido un poquito más En 4600 Pero Claro Al bajarte de copas Pues te enfrentas con niveles Que son un poquito más bajos que tú Así que Bueno Pues tengo vía libre Bueno Pilem Que no sé si es del Vale Buena suerte Vamos allá Voy a saco Pilem O sea Estás en vídeo Voy a saco por ti Bueno Otra vez Otra vez vuelvo a salir Sin tener Sin tener el recolector de primeras Bueno Ese mago eléctrico sobraba Porque Creo que no ha evitado Ningún golpe adicional Del Del este Bueno Me ha tirado el ejército de esqueletos Por lo menos Y Vale Un comienzo un poquito Un poquito brusco Este de aquí Que un controlazo rápido Con el gigante noble Pero No hay problema Vamos a jugar aquí Como no creo que Creo que no tiene minero Vamos a meterle ahí Un recolector Y vamos a dejarlo funcionar Que vaya Que vaya generando Vale Y luego Uh verdugo Vale Pues el verdugo Es que La cosa es que Aquí está el hacha Aquí está el Voy a meter aquí Otro La verdad es que Podría haber ciclado ya El Podría haber ciclado ya El recolector Pero bueno Vale Tronquito Para quitarme toda esa morralla El mago también que cae El minero se lo ha comido entero Por cierto Y No sé si meterá Ahora al gigante noble Pero Yo sigo Sigo colocando Por aquí La inferno Me ha matado Un esqueletillo Vale Ese gigante noble No va a hacer gran cosa Y Y yo Voy a venir Por aquí A ver El minero Minero Bien 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 O sea Es mejor Que el verdugo Se ponga a disparar Al caballero El tornado Fíjate que el tornado No lo veo ahí No lo veo ahí mucho Porque no creo que haya sido Una gran jugada De quemado Y un poquito de elixir Mis perdones Y vamos a Distraer a este Y bueno Creo que Creo que ahora es un buen momento Para Para ir ciclando cosas Vale No sé si tendrá rayo Es posible Pero como acaba de ponerle Inferno Pues Mira Pues eso que Eso que me ahorro Ahí Distraemos un poquito La torre infernal Ahí está perfecto Esos esqueletillos Que se comen a Se comen a mis mosqueteras Tío Los esqueletos estos Vale Vamos a O sea Yo voy a spamear Todo lo que pueda ¿Sabes? Su torre está a 1800 De hecho voy a volver a Ciclar otra triple Por aquí Ahí me he equivocado Quería que fueran dos mosqueteras Por el lado Por el lado izquierdo No por el derecho Pero bueno Vamos a ver Si saliendo Si saliendo Desde atrás Lo podemos hacer Vale Quería juntarme Aquí a las dos mosqueteras Y no sé yo Si ha sido Si ha sido buena idea Ahí Salvalé la vida Vale Se ha quedado Con un hilito de salud Venga Seguimos teniendo Seguimos teniendo Seguimos teniendo Toda la ventaja De elixir O sea que Que con calma Y con paciencia Que esto se puede sacar Vamos a congelar a ese Vale Y a ver Atento ahora Estoy quemando aquí Muchísimo elixir A ver Se me está acabando El tiempo Y soy el rey De quemar elixir ¿Sabes? O sea Es una cosa bárbara Vale Está Está utilizando El espejo O sea En plan a saco Venga 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 La torre de la izquierda Y si no Era la de la derecha Porque estaba esto Vale Buena partida Yo he jugado O sea Esto del ejército De esqueletos De tener De tener Dos ejércitos de esqueletos Por ambos lados Es que claro Me bloqueaba por completo Las mosqueteras Aparte que He quemado muchísimo elixir He quemado mucho Mucho elixir Vale Voy a echarme otra Solo porque es muy divertido Jugar con la triple bosquetera ¿Vale? Royal Assassins Vamos a ver Ser De Royal Assassins Lo que no sé Es por qué No puedo tener Un poquito de suerte Y me puede salir El recolector Así de primeras Bueno Veo que ya he gastado el minero Así que Vamos a ponerlo ahí Y así el siguiente recolector Lo puedo poner En el centro Vale Esto Vamos a poner Esto por aquí Bueno Bolita de fuego Que nos acabamos De comer En el recolector Vale Con eso Nos quitamos los esbirros Y seguimos ciclando Voy a ciclar con este Vale Ahí vienen los barbaritos Y ahora vamos a poner esto aquí Vale Barbaritos Con gigante noble Esto Esto es Ay no mueras mago Ah chaval Que pena Vale 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 Tengo que Tengo que llamar la atención De ese bárbaro O sea de ese Bicho Y el recolector del centro Que lo voy a perder Pues regular este Este ataque Este inicio Bastante regular Pero bueno Vamos a ver Como se va desenvolviendo Todo esto No voy a gastar el tronco Para esos esqueletillos Y los bárbaros Me han hecho bastante daño Los bárbaros Me han hecho bastante daño Pero bueno Yo voy a ir a lo mío ¿Sabes? O sea Voy a ir colocando el recolector Y cuando llegue el El último minuto Pues a spamear Mosqueteras Vamos Como si no hubiera un mañana Ahí viene la bola de fuego Previsible Pero También Os digo una cosa El que El que gaste la bola de fuego Tan pronto No sé hasta que punto Es bueno Porque Porque claro Ahora Vale Vamos a meter aquí El minero Ahí están Los barbaritos Vamos a quitárselos De en medio Mmm Ahí Tenía que haber mandado Las dos por el otro lado Estos son Estos son mis manazas Porque ahora La bola de fuego Mírala O sea Estaba clarísimo Estaba clarísimo Y esto ha sido fallo mío Tenía que haber mandado Las dos mosqueteras Por el otro lado Y además Mira que lo he pensado La mosquetera De este lado Se me ha ido Wizzak Este mazo Es una porquería Tío No En verdad Ha sido culpa mía Esa Esa Última bola de fuego Y también la de un recolector Que lo he puesto en el lado En el lado malo Esas cosas al final Pues hombre Se acaba Se acaba notando Pero bueno En fin Mil Mil setecientos Mil seiscientos Se va a quedar su torre Pero bueno En cualquier caso Yo creo que aquí Lo voy a despedir Porque la idea del vídeo Repito Era simplemente Ver el cofre Y El cofre de elección Este que nos hemos A ver El que hemos abierto Es este de aquí Vale Que es un cofre tocho O sea Treinta y cinco cartas épicas Están muy bien Y bueno Pues yo estoy satisfecho Con lo que ha salido Y como digo Pues a lo largo De los próximos días Tengo algunas otras novedades Que contaros ya Y tengo los vídeos Ahí medio preparados O sea que ya Los tenéis viendo Próximamente Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin presioneros Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!